Me ocurrió algo que sobre la marcha me di cuenta que no eran, pusimos cosas en el reador que quizás estaban fuera de contexto, ¿no? Que tenían que estar fuera del reador y dije, mañana a las 12 las ponemos donde tienen que estar. Y es que, vamos a ver cómo lo explico yo con calma sin tener prisa, ¿no? Que tenemos hasta la 1 y media de la mañana y tampoco nos aprieta nadie. Hay muchas cosas que te das cuenta que son mentiras, ¿no? Bueno, cuando José Ramón de la Morena en la SER históricamente durante muchos años lleva vendiendo aquello del fango y me dan ganas de vomitar y proclamando un estilo de radio, un estilo de trabajo, pues te das cuenta de que no, que es parte de una película. Como es parte de una película, lo hemos contado muchas veces en plan de chiste, ¿no? Esto no es el reador, pero en el reador muchas veces en plan de chiste hemos contado aquello de que José Ramón jamás ha sido del Atlético de Madrid. Pero bueno, pues sus jefes y su departamento de marketing en un momento determinado le dicen, mira, que es que lo que venden en este momento es del Atlético, porque del Madrid es todo el mundo, pero del Atlético. Un equipo simpático, ah, pues me hago del Atlético. Bueno, y se leen tres alineaciones más o menos que me memoriza y dice, pues ya está, ya soy del Atlético, ¿no? Pero también a la par le dicen, no, lo que hay que proclamar es la limpieza, una forma de actuar elegante en el nuevo periodismo, el nuevo periodismo que emerge en los tiempos en los que, bueno, pues García, tanto en Antena 3 como después en la COPE estaba arrasando, pues José Ramón empieza a avanzar un discurso constante de limpieza, de pulcritud, de hacer bien las cosas. No es el discurso suyo, es el discurso suyo, pero representando un nuevo periodismo que es el periodismo que deportivamente lleva el, más que el Grupo Prisa, no, no quiero meter al Grupo Prisa, quiero meter, pues en este caso, la Cero o el Diario As, ¿no? Cuando se incorpora al Grupo. Y te das cuenta de que todo es mentira y que más o menos enseñan la patita como el chiste, pues cuando ya no hay nadie, cuando ya García no está, cuando todo más o menos vuelve a la normalidad, cuando ellos están en el machito, cuando de repente te das cuenta de que el Grupo o José Ramón en la cabeza son los dueños del fútbol, son los dueños del fútbol, que no son. O sea, a mí me ha pasado de un par de presidentes ya, digo, esta misma temporada que pactan una entrevista contigo y de repente dicen, mira, que a las 12 no, que es que me dice José Ramón que no, que a las 12 no, que tiene que ser la y media porque tengo que abrir con él. Cosas que él ha denunciado y que históricamente podíamos ponerte infinidad de cortes en los que él denunciaba que García presionaba a sus invitados o sus entrevistas y les amenazaba con yo que sé con qué, si entraban con de la Morena o entraban con él. Bueno, pues eso de la Morena lo hace. Digo, dos presidentes, dos, sin ir más lejos, en los que, como el fútbol está en manos de eso jecable y en definitiva el Grupo Prisa, que son los que pagan los derechos, que me parece muy bien, ¿eh? No es el momento ni el día ni soy quien para criticar eso, pero de repente él llama a quien tenga que llamar y dice, a Pepito Pérez, que no se le adelanta el dinero, que hay que adelantarle para este trimestre porque van todos con la lengua afuera, porque resulta que va a entrar en la copa antes que en la ser. Bueno, pues al final te llama el presidente de turno y dice, no, macho, que no me negocia la letra, que no me dan el dinero que tengo que dar para pagar los jugadores y que me dicen que si entro contigo a las doce, que si no te importa entrar a mí media. Que no me importa nunca, nosotros jamás en tres años hemos peleado por el tener a nadie primero, porque yo creo que en el fondo lo mismo te da a ti escuchar a, no sé, a Hugo Sánchez, que va a estar con nosotros a las doce que a las doce y veinte. Él denunciaba eso y al final resulta que lo que denunciaba es su herramienta de trabajo. ¿Que por qué te lanzo este discurso y no escuchaste el radiador de ayer? Pues porque ayer yo como oyente de radio me corría una sensación por el cuerpo difícil de explicar. Lo que yo escuché ayer es la antirradio, es la anticomunicación. Me parece una provocación, me parece una vergüenza, yo creo que cuando ya dominas la liga de fútbol, dominan los equipos, dominan los jugadores. Cuando dominas prácticamente todo y lo único que no domina es la federación. Dominar o intentar dominar la federación, como lo están intentando dominar desde el grupo Prisa, a base de extorsiones, a base de presiones, a base de ya de vejaciones, porque no sé cómo llamarlo. Bueno, ayer cuando escuchaba lo que escuché, cortes de la cadena 7 desde el fin de semana, pues se me caían los malos piérdidos. Chico, pues no sé, alguien tendrá que decir que esto no es de recibo y que esto hay que denunciarlo públicamente. Vamos a escuchar antes de nada, antes de entrar en el meollo de la cuestión, un par de cortes o tres de los que poníamos en el radiador de ayer. Por ejemplo, uno del larguero del domingo en los que José Ramón se acuerda de los que no están convocados en las próximas elecciones. Y cuando a raíz de lo de ayer, de Padrón, me dice... Lo de ayer de Padrón es que Alcalá va y le pregunta a Padrón, otra vez. ¿Qué le preguntaste? Pues que si iba a Lisboa al sorteo de la Eurocopa, que si tenía pensado que le iba a declarar al juez en el juzgado del próximo día 17... Porque está imputado. Porque está imputado, efectivamente, y poco más. Y que si iba a Enriqueta. Bueno, bueno, sí, sí, las preguntas son ya. Enriqueta, la pobre mujer, fíjate esa mujer con lo buena que es. Y no, Luis Enrique Hierro y de Enriqueta, son las bajas de la salud. Enriqueta debe ser la mujer de Padrón que no sea cuento de que la meten en este embolado. Luego dicen que si yo pierde muchas veces los papeles, cuando te metes pocos charpos, pero cuando te metes chapoteas a todo el mundo, ¿no? Este Padrón, yo no... Fíjate si hablo con libertad esta noche, que no sé quién es. O sea, ni físicamente, si le veo, no sé quién es. No he hablado con él en mi vida, ni por teléfono. A Villar le he visto una vez en mi vida, aquí en la radio, vino y se fue, en una entrevista que le hicimos en el año 2000 o 2001. Y a Fernando Garrido, que es el jefe de prensa, digo, los tres de los que se van a hablar en distintos cortes, pues también lo he visto una vez en mi vida. O sea, que no... Pero especialmente de Padrón no tengo ni siquiera el gusto de haberlo visto jamás. A este señor, pues este es tonto, ¿no? Ya lo dije ayer. Bueno, es tonto él, es tonto Villar, es tonto Garrido, porque aguantan lo que aguantan. Lo que vais a escuchar hoy, y vamos... Pone el corte ahora mismo, Palomo. Este corte, vamos a poner unas cuantas veces, que es el que a mí me hizo derivar en estos minutos de radio de esta hora de la noche. Buenas tardes, señorita, de la cadena C. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar, y estamos ahora mismo en lo que es la sala business. Y don Juan Padrón... Hola, don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. ¿Está bueno el café? Me imagino que vino a Lisboa, ¿verdad?, al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le trae el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no va a decir... Además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Bueno, qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón. Además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, ¿la señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Esto ocurrió el sábado por la tarde. Meten a la señora Enriqueta, que yo supongo por el corte que debe ser la mujer del señor Padrón, Santa Señora, que maldita la hora que le haga gracia meterse desembolado por el marido, yo no sé lo malo o lo bueno que habrá hecho. Y uno le llama Caralelo. Yo no sé, yo también admiro a este señor sin conocerle, porque aguantar el tipo, ¿eh? Sin ponerle patas arriba a Juan Antonio Alcalá. Juan Antonio Alcalá, que yo no tengo referencias de él. Un día le vine a un aeropuerto, las únicas que tengo, lo único que me contaron, yo no me lo creo, ¿eh? Pero me decía un compañero suyo que todo el mérito que tiene es que le compraba la ropa interior al Jesús Polanco, pero no me lo quiero creer. O sea, no quiero pensar que sea verdad que uno llegue por comprar los calzotillas a Polanco, llegue a hablar en la serie del micrófono, ¿no? Tampoco tiene que tener muchas más referencias para hacer esto, ¿no? Va, ponle otra vez el corte, es el mismo, el mismo. Quiero escucharlo otra vez, el mismo. Buenas tardes, señorita de la cadena C. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. ¿Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business. Y don Juan Padrón, hola don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan, ¿está bueno el café? Me imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? Al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando declare el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no, no va a decir, además de la cara de Lelo y tal, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las declaraciones o las explicaciones del imputado Padrón, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Eh, insisto que mérito tiene Juan Antonio Alcalá, pedazo de periodista, y mérito tiene el señor Padrón por aguantar y no ponerle patas arriba, independientemente de los mil duros que te va a quitar el juzgado, ¿no? Por darle un puñetazo. Pero lo peor es cuando justificas, luego como José Ramón justificó el domingo, todo lo que estaba ocurriendo. A mí me hizo mucha gracia. Hay un corte que pusimos ahí en el reador que me hizo mucha gracia y quizá no la tenga, ¿no? Vamos a escucharlo. Hasta ahora eso se llevaba normalmente, normalmente se diferenciaba, ¿no? Las cosas que teníamos que dilucidar con Padrón en un juzgado se dilucidarán en un juzgado, allí vamos a presentar todas las pruebas, a ver si es verdad que ha viajado con su familia, con su mujer, con sus hijas, con las amigas de sus hijas a los viajes de la selección, a ver si es verdad que lo ha pagado él, nosotros vamos a presentar toda la documentación, y bueno, eso luego decidirá el juez, pero mezclar a la selección española en esto, jugadores, entrenador, pero bueno, ¿qué amenaza es ese? Pues si ya está en el juzgado, ¿para qué mandas a provocar a Juan Antonio Alcalá? Porque supongo que quiero pensar que todo esto es idea de José Ramón que le escribe el guión, porque este no tiene capacidad mental de coordinar palabras de más de dos sílabas, ¿no? Habló de Alcalá, entonces supongo que va con el guión escrito, lo que hemos escuchado antes, porque José Ramón se lo escribe, pero si ya está en el juzgado, pues déjalo en el juzgado, pero ganas de provocar y ganas de provocar a este señor, insisto, que me considero absolutamente libre y tranquilo, porque es que no le conozco, estoy hablando de alguien que no sé ni físicamente cómo es, ¿no? El famoso vicepresidente de la federación. Pero me hace gracia, me hace gracia escuchar a José Ramón, porque dice que qué tendrá que ver las relaciones y los líos que tengan, los contenciosos que tenga la cadena a ser con la federación, o con el señor Padrón, que se han de lucidar en un juzgado, con que la federación quiera interponer, o quiera mezclar a la selección española y a sus futbolistas, con esto. Digo porque esto viene a cuento de un corte en el que decía José Ramón que quizá les quieran coartar de entrevistar a jugadores, porque las relaciones entre federación y el larguero no son buenas. Y es que de Casta le viene al galgo, y yo no sé si debería recordar ahora que hace unas cuantas semanas yo tuve también mis líos, que están en el juzgado, ¿no? Están en el juzgado y con José Ramón, que es muy elegante, eso sí. Yo le agradezco en nombre de Cáritas y de las monjas de Brunete el dinero que me pide, que estarán encantadas si es verdad que me lo quita, y si soy capaz de demostrar que no es un desviado sexual, y que no es en un ergúmeno, y que no tiene cuernos. No sé cuántas cosas más, no recuerdo eso. O sea, que no se me tome esto en cuenta. Digo que no recuerdo lo que pone el papel que me ha mandado del juzgado. Pero, si ya está el juzgado, ¿por qué mezcla unas cosas con las otras? O sea, si eres tan valiente para mandarme una querella a título personal, y para citarme en un juzgado no sé qué día tenemos que ir, a cuento de que luego a compañeros de esta casa se les presiona, se les extorsiona, se les dice que tienen que dejar el trabajo. Sí, sí, porque eso, José Ramón, se encargó muy mucho de compañeros de este programa y de la relación de deportes, de llamarles y decir, si seguís trabajando ahí, os vamos a arruinar la vida. Bueno, pues, chicos, ya tenías bastante con la querella, ¿no? Tú estás denunciando una cosa por un lado y haciendo lo contrario por otro. Ponme otra vez el corte ese de Alcalá del aeropuerto. Anda, que quiero... Dame ánimo. Buenas tardes, señorita de la cadena C. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. ¿Puedo pasar, verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business y don Juan Padrón... Hola, don Juan. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. ¿Está bueno el café? Me imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? Al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando dicta el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no, no va a decir... Además de la cara del elo y tal... Además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Bueno, qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque a usted le hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón. Además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Es alucinante. Pero esto lo viene de aquí, ¿eh? Esto trae un histórico que mis compañeros se han encargado de preparar. Supongo que se debe todo y procede a una estrategia de grupo en la que arrancaba hace ya un tiempo, arrancaba hace nueve o diez meses, cuando en el aeropuerto de Jerez ya Alcalá atacaba y abordaba, en la palabra, a este señor, al señor Padrón. Esta es la primera vez que lo aborda. Don Juan, perdón un momento, buenos días. Buenos días. Viene usted con... Viene usted al frente de la delegación, ¿no? Con la selección española aquí, ¿no? Vamos aquí a ver si España gana. ¿Tiene algo que decir de todas las últimas abusaciones que se han hecho de nuevos viajes, dietas, etcétera, etcétera, sobre usted? Le agradezco su amabilidad y muy amable. Su mujer no viene a este viaje, ¿no? ¿Y la suya? Pues no, la verdad que no. ¿Cuánto le ha costado el taxi de la aeropuerta Barajas? No, sí, estoy preguntando, simplemente estoy preguntando. Muy bien. Cuando te pones torero Alcalá, el hombre Alcalá se nota que en el taxi se nota que eres de letras. Un taxi de Santa Cruz al aeropuerto, el precio fijo, 90,15. Un taxi de Barajas a la federación, el precio fijo, 24,4. Y me cuentan que ya no me lo quiero creer, fíjate con qué gracia le contesta de la morena y le sigue el rollo, ¿no? Pero me cuentan que se lo imponen a José Ramón, que este lo único que hacía era que le compraba ropa interera a Polanco, ¿no? Cuando recién casado, en su último matrimonio. No, estoy seguro que es mentira, pero fíjate las malas lenguas que hay dentro de la propia compañía, ¿no? Tres meses más tarde volví al ataque. Esto fue en Irlanda, el tío Alcalá con Padrón. A ver, Alcalá. Pues aquí pegándome una carrera, estoy justamente en lo que es la puerta del avión, pero a partir de aquí ya están enseñados del día de Mallorca y en la zona de business, en la primera clase del avión, es donde están Ángel Villar y Juan Padrón. Anda, a ver, pase, pase y digo que lo tienes apagado. Está don Juan Padrón. Hola, don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Solamente buenas noches, se ha educado solamente. Buenas noches, ¿no? Dígame algo, joder, por cuarta vez no me dejé con la palabra en la boca. Dígame algo, hombre. Bueno, pues por cuarta vez, esto es un micrófono de la cadena cero en la boca de Juan Padrón. Bueno, pues nada, tiene una sonrisa, es un poco una sonrisa de bobo, con perdón de la expresión. Te lo juro, ¿eh? O sea, es que a los oyentes no se lo van a creer, pero es el teléfono a dos centímetros de la boca de Padrón. Que ya venía atrás, esto fue el once de junio. Y por última vez, bueno, por última vez de hacer un rato, ponme otra vez el día del sábado, anda. Buenas tardes, señorita, de la cadena cero. Con este pase tengo acceso a la sala de business, ¿verdad? Se corta. Sí. Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business. Y don Juan Padrón... Hola, don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan, ¿está bueno el café? Imagino que vino a Lisboa, ¿verdad?, al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le cae el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no, no va a decir, además de la cara de Lelo y tal, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no?, porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón, además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Pues, poco más, José Ramón, lo que tantas veces ha denunciado José Ramón de la Borela durante años, ¿no? Que si la mafia, que si el super ratón, hacerme caso, yo no tengo nada que ganar en esto. Yo llegué a tarde, me estoy divirtiendo mucho, lo hago con toda la dignidad y con todo el buen hacer que Dios me ha dado y sin más pretensiones que esas, pero hacerme caso que el peor García, el peor, el peor día de su vida, no llega ni de lejos a José Ramón de la Borela. O sea, la maldad, la crueldad que hay dentro de esa cabeza, no os imagináis lo que es, porque todo esto lo para él, lo escribe él. Yo no sé por qué le viene, quizás es la rabia de muchos años acumulada, no tengo ni idea, hasta ahí no llego, no sé de dónde viene el tema, pero fíjate lo del señor padrón este, que no sé quién es, que este es tonto también, o sea, porque este de verdad es que hay que darle una tortilla aspirina, y se lo digo a la cara cuando le vea, cuando le vea, porque no sé quién es físicamente, por eso estoy tranquilo esta noche, no estoy defendiendo a un amigo, me fastidia que, o me fastidiaría que este señor fuera amigo mío, haberle conocido tres veces, pues joder, la gente podría confundirse, pero es que no lo he visto en mi vida. Y el día que le vea le diré, es que usted es imbécil, o sea, a mí el pobre Alcala este, que es que no tiene media hostia, se pone delante, que es tonto, o sea, porque se pone delante con las dos gafitas, o sea, quítate las gafas que te va a poner patas arriba, pero patas arriba, o sea, que si Lelo, que si mi mujer, que si... Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿a dónde hemos llegado? O sea, que José Ramón se lo escribe, y entre calzoncillo y calzoncillo, que dicen que le compra al otro, va y le hace la pregunta. Que luego nos cuenten historias, ¿no?, que no quiero yo utilizar su propio discurso, que nos cuenten historias, que esto es como es, pues así es como es, como lo habéis escuchado. Tengo muchas más cosas que contaros de esto, pero yo creo que por ahí es suficiente, me guardo unos cuantos cortes que tengo aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco y seis, sobre el tema de la federación y sobre Villar, bueno, es que este... Este ya, palabras de dos sílabas como fútbol, se atragantan, cuando ya le pones a Torreino, a la lingóloga, se vuelve loco, claro. Y el Fernando Garrido, ese sí le conozco, ese lo he visto dos veces más que una, y me da pena, ¿no?, porque también le ha tocado lidiar un toro difícil. Venga, va, cambiamos de tercio. La noticia del día, la que nos trae la once, es la liga que vamos a abordar y la jornada decimocuarta que abordamos ahora mismo. El tirachinas. Ocurrió algo que sobre la marcha me di cuenta que no eran... Pusimos cosas en el rededor que quizás estaban fuera de contexto, ¿no?, que tenían que estar fuera del rededor, y dije, mañana a las doce las ponemos donde tienen que estar. Y es que, vamos a ver cómo lo explico yo con calma, sin tener prisa, ¿no?, que tenemos hasta la una y media de la mañana y tampoco nos aprieta nadie. Hay muchas cosas que te das cuenta que son mentiras, ¿no? Cuando José Ramón de la Morena, en la SER, históricamente, durante muchos años lleva vendiendo aquello del fango y me dan ganas de vomitar y proclamando un estilo de radio, un estilo de trabajo, pues te das cuenta de que no, que es parte de una película, como es parte de una película, lo hemos contado muchas veces en plan de chiste, ¿no? Esto no es el rededor, pero en el rededor muchas veces en plan de chiste hemos contado aquello de que José Ramón jamás ha sido del Atlético de Madrid, pero bueno, pues sus jefes y su departamento de marketing en un momento determinado le dicen, mira, que es que lo que vende en este momento es del Atlético, porque el Madrid es todo el mundo, pero del Atlético, un equipo simpático, ¡ah, pues me hago del Atlético! Bueno, y se lee tres alineaciones más o menos que memoriza y dice, pues ya está, ya soy del Atlético, ¿no? Pero también a la par le dicen, no, lo que hay que proclamar es la limpieza, una forma de actuar elegante en el nuevo periodismo, el nuevo periodismo que emerge en los tiempos en los que, bueno, pues García, tanto en Antena 3 como después en la COPE estaba arrasando, pues José Ramón empieza a avanzar un discurso constante de limpieza, de pulcritud, de hacer bien las cosas, no el discurso suyo, es el discurso suyo, pero representando un nuevo periodismo que es el periodismo que deportivamente lleva el, más que el Grupo Prisa, no, no quiero meter al Grupo Prisa, quiero meter, pues en este caso, el Acero o el Diario As, ¿no? Cuando se incorpora al grupo. Y te das cuenta de que todo es mentira y que más o menos enseñan la patita como el chiste, pues cuando ya no hay nadie, cuando ya García no está, cuando todo más o menos vuelve a la normalidad, cuando ellos están en el machito, cuando de repente te das cuenta de que el grupo o José Ramón en la cabeza son los dueños del fútbol, son los dueños del fútbol, que lo son. O sea, a mí me ha pasado de un par de presidentes ya, digo, esta misma temporada que pactan una entrevista contigo y de repente dicen, mira, que a las 12 no, que es que me dice José Ramón que no, que a las 12 no, que tiene que ser la y media, pues tengo que abrir con él. Cosas que él ha denunciado y que históricamente podíamos ponerte infinidad de cortes en los que él denunciaba que García presionaba a sus invitados o sus entrevistas y les amenazaba con yo qué sé con qué, si entraban con de la Morena o entraban con él. Bueno, pues eso de la Morena lo hace. Digo, dos presidentes, dos, ir más lejos, en los que, como el fútbol está en manos, de eso jecable y en definitiva el grupo Prisa, que son los que pagan los derechos, que me parece muy bien, no es el momento ni el día ni yo soy quien para criticar eso, pero de repente él llama a quien tenga que llamar y dice, a Pepito Pérez, que no se le adelanta el dinero, que hay que adelantarle para este trimestre, porque van todos con la lengua afuera, porque resulta que va a entrar en la copa antes que en la ser. Bueno, pues al final te llama el presidente de turno y dice, no, macho, que no me negocia la letra, que no me dan el dinero que tengo que dar para pagar los jugadores y que me dicen que si entro contigo a las doce, que si no te importa entrar a la media. Que no me importa, nunca, nosotros jamás en tres años hemos peleado por el tener a nadie primero, porque yo creo que en el fondo lo mismo te da a ti escuchar a, no sé, a Hugo Sánchez, que va a estar con nosotros a las doce que a las doce y veinte. Él denunciaba eso y al final resulta que lo que denunciaba es su herramienta de trabajo. ¿Por qué te lanzo este discurso si no escuchaste el radiador de ayer? Pues porque ayer, yo como oyente de radio, meto estas ideas de José Ramón que le escribe el guión, porque este no tiene capacidad mental de coordinar palabras de más de dos sílabas, ¿no? Habló de Alcalá, entonces supongo que va con el guión escrito, lo que hemos escuchado antes, porque José Ramón se lo escribe, pero si ya está en el juzgado, pues dejarlo en el juzgado, pero que ganas de provocar y ganas de provocar a este señor, insisto, que me considero absolutamente libre y tranquilo porque es que no le conozco, estoy hablando de alguien que no sé ni físicamente cómo es, ¿no? El famoso vicepresidente de la federación. Pero me hace gracia, me hace gracia escuchar a José Ramón porque dice que qué tendrá que ver las relaciones y los líos que tengan, los contenciosos que tenga la cadena a ser con la federación o con el señor padrón que se han delucidado en un juzgado, con que la federación quiera interponer o quiera mezclar a la selección española y a sus futbolistas con esto. Digo porque esto viene a cuento de un corte en el que decía José Ramón que quizá les quieran cuartar de entrevistar a jugadores porque las relaciones entre federación y el larguero no son buenas. Y es que de Castala viene al galgo y yo no sé si debería recordar ahora que hace unas cuantas semanas yo tuve también mis líos, los que están en el juzgado, ¿no? Están en el juzgado y con José Ramón que es muy elegante, eso sí. Yo le agradezco en nombre de Cáritas y de las monjas de Brunete el dinero que me pide que estarán encantadas si es verdad que me lo quita y si soy capaz de demostrar que no es un desviado sexual y que no es en un argúmeno y que no tiene cuernos. No sé cuántas cosas más, no recuerdo, ¿eh? O sea, que no se me tome esto en cuenta. Digo que no recuerdo lo que pone el papel que me ha mandado del juzgado. Pero, si ya está el juzgado, ¿por qué mezcla unas cosas con las otras? Si eres tan valiente para mandarme una querella a título personal y para citarme en un juzgado, no sé qué día tenemos que ir. A cuento de que luego a compañeros de esta casa se les presiona, se les extorsiona, se les dice que tienen que dejar el trabajo. Sí, sí, porque eso José Ramón se encargó muy mucho de compañeros de este programa y de la relación de deportes de llamarles y decir, si seguís trabajando ahí, os vamos a arruinar la vida. Bueno, pues, chicos, ya tenías bastante con la querella, ¿no? Tú estás denunciando una cosa por un lado y haciendo lo contrario por otro. Eh, ponme otra vez el corte ese de Alcalá del aeropuerto. Anda, que quiero... Dame ánimo. Buenas tardes, señorita de la cadena C. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business. Y don Juan Padrón... Hola, don Juan. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. ¿Está bueno el café? Imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? El sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando detalle el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no, no va a decir... Además de la cara de Lelo y tal... Además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, pues son las declaraciones, las explicaciones del imputado Padrón. Además de la cara de Lelo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Es alucinante. Pero esto lo mira de aquí, ¿eh? Esto trae un histórico que mis compañeros se han encargado de preparar. Supongo que se debe todo y procede a una estrategia de grupo en la que arrancaba hace ya un tiempo, arrancaba hace nueve o diez meses, cuando en el aeropuerto de Jerez ya Alcalá atacaba y abordaba en la palabra a este señor, al señor Padrón. Esta es la primera vez que lo aborda. Don Juan, perdón un momento, buenos días. Buenos días. Viene usted con... Viene usted al frente de la delegación, ¿no? Con la selección española aquí, ¿no? Vamos aquí a ver si España gana. ¿Tiene algo que decir de todas las últimas abusaciones que se han hecho de nuevos viajes, dietas, etcétera, etcétera, sobre usted? Le agradezco, le agradezco su amabilidad y muy amable. Su mujer no viene a este viaje, ¿no? ¿Y la suya? Pues no, la verdad que no. ¿Cuánto le ha costado el taxi del aeropuerto a Barajas? No, no, estoy preguntando, simplemente estoy preguntando. Mueve, Alcalá, que no. Cuando te pones por elero a Alcalá... Pero, hombre, Alcalá, se nota que en el taxi se nota que eres de letras. Un taxi de Santa Cruz al aeropuerto, al final, el precio fijo, 90,15. Un taxi de Barajas a la Federación, el precio fijo, 24,4. Y cuentan que ya no me lo quiero creer, fíjate con qué gracia le contestaba la morena y le sigue el rollo, ¿no? Pero me cuentan que se lo imponen a José Ramón, que este lo único que hacía era que le compraba ropa interera a Polanco, ¿no? Cuando recién casado, en su último matrimonio. No, estoy seguro que es mentira, pero fíjate las malas lenguas que hay dentro de la propia compañía, ¿no? Tres meses más tarde, volví al ataque. Esto fue en Irlanda. El tío Alcalá con Padrón. A ver, Alcalá. Pues aquí pegando buena carrera, que estoy justamente en lo que es la puerta del avión, pero a partir de aquí ya están enseñados del día de Mallorca y en la zona de business, en la primera clase del avión, y es donde están Ángel Villar y Juan Padrón. Anda, del pase, pase, di que lo tienes apagado. Está don Juan Padrón. Hola, don Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, solamente buena noche. Se ha educado solamente. Buenas noches, ¿no? Dígame algo. Joder, por cuarta vez no me dejé con la palabra en la boca. Dígame algo, hombre. Sí está, señor. Bueno, pues por cuarta vez. Esto es un micrófono de la cadena cero en la boca de Juan Padrón. Bueno, pues nada. Tiene una sonrisa, es un poco una sonrisa de bobo, con perdón de la expresión. Te lo juro, ¿eh? O sea, es que a los oyentes no se lo van a creer, pero es el teléfono a dos centímetros de la boca de Padrón. Que ya venía atrás. Esto fue el once de junio. Y por última vez, bueno, por última vez hace un rato, ponme otra vez el día del sábado, anda. Buenas tardes, señorita, de la cadena cero. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. ¿Puedo pasar, verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business y don Juan Padrón... Hola, don Juan. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan. ¿Está bueno el café? Me imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? Al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le está el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no va a decir... Además de la cara del elo y tal... Además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las... Corría una sensación por el cuerpo difícil de explicar. Lo que yo escuché ayer es... es... es la antirradio, es la anticomunicación. Me parece una provocación, me parece una vergüenza. Yo creo que cuando ya dominas la liga de fútbol, dominas los equipos, dominas los jugadores. Cuando dominas prácticamente todo y lo único que lo domina es la federación. Dominar o intentar dominar la federación, como lo están intentando dominar desde el Grupo Prisa, a base de extorsiones, a base de presiones, a base de ya... de vejaciones, porque no sé cómo llamarlo. Ayer cuando escuchaba lo que escuché, cortes de la cadena SED desde el fin de semana, pues se me caían los malos piérdicos. Chico, pues no sé, alguien tendrá que decir que esto no es de recibo y que esto hay que denunciarlo públicamente. Vamos a escuchar, antes de nada, antes de entrar en el meollo de la cuestión, un par de cortes o tres de los que poníamos en el radiador de ayer. Por ejemplo, uno del larguero del domingo en los que José Ramón se acuerda de los que no están convocados en las próximas elecciones. Y cuando a raíz de lo de ayer, de Padrón, me dice... Lo de ayer de Padrón es que Alcalá va y le pregunta a Padrón. Otra vez. ¿Qué le preguntaste? Pues que si iba a Lisboa al sorteo de la Eurocopa, que si tenía pensado que le iba a declarar al juez en el juzgado del próximo día 17... Porque está imputado. Porque está imputado, efectivamente, y poco más. Y que si iba a Enriqueta. Bueno, bueno, sí, sí, las preguntas son ya. Enriqueta, la pobre mujer, fíjate esa mujer con lo buena que es. Y no, Luis Enrique Hierro y Doña Enriqueta, son las bajas de la seguridad. Doña Enriqueta debe ser la mujer de Padrón que no se acuento de qué la meten en este embolado. Luego, dicen que si yo pierde muchas veces los papeles cuando te metes para ver pocos charpos, pero cuando te metes chapoteas a todo el mundo, ¿no? Este padrón yo no... Fíjate si hablo con Libertad esta noche que no sé quién es. O sea, ni físicamente. Si le veo, no sé quién es. No he hablado con él en mi vida, ni por teléfono. A Villar le he visto una vez en mi vida, aquí en la radio, vino y se fue en una entrevista que le hicimos en el año 2000 o 2001. Y a Fernando Garrido, que es el jefe de prensa, digo, en distintos cortes, pues también le he visto una vez en mi vida. O sea, que no... Pero especialmente de padrón no tengo ni siquiera el gusto de haberle visto jamás. A este señor, pues este es tonto, ¿no? Ya lo dije ayer. Bueno, es tonto él, es tonto Villar, es tonto Garrido, porque aguantan lo que aguantan. Lo que vais a escuchar hoy y vamos... Pon el corte ahora mismo, Palomo. Este corte, vamos a poner unas cuantas veces que es el que a mí me hizo derivar en estos minutos de radio de esta hora de la noche. Buenas tardes, señorita de la cadena C. Con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business y don Juan Padrón... Hola, don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan, ¿está bueno el café? Imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? El sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decirle al juez cuando le trae el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no va a decir, además de la cara del elo y tal, además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Qué putada que sea en Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues son las declaraciones o las explicaciones del imputado Padrón, además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Esto ocurrió el sábado por la tarde. Meten a la señora Enriqueta, que yo supongo por el corte que debe ser la mujer del señor Padrón, Santa Señora, que maldita la hora que le haga gracia meterse desembolado por el marido yo no sé lo malo o lo bueno que habrá hecho. Y uno le llama Caralelo. Yo no sé, yo también admiro a este señor sin conocerle porque aguantar el tipo, ¿eh? Sin ponerle patas arriba a Juan Antonio Acala, Juan Antonio Acala, que yo no tengo referencias de él. Un día le vino a un aeropuerto, las únicas que tengo, lo único que me contaron, yo no me lo creo, ¿eh? No me lo quiero creer, pero me decía un compañero suyo que todo el mérito que tiene es que le compraba ropa interior a Jesús Polanco, pero no me lo quiero creer. O sea, no quiero pensar que sea verdad que uno llegue por comprar los calzotillas a Polanco llegue a hablar hacer el micrófono, ¿no? Ya. Tampoco tiene que tener muchas más referencias para hacer esto, ¿no? Va, ponle otra vez el corte, es el mismo, el mismo, quiero escucharlo otra vez, el mismo. Buenas tardes, señorita, de la cadena C, con este pase tengo acceso a la sala business, ¿verdad? Se corta. Sí. ¿Puedo pasar, ¿verdad? Bien, pues me dejan pasar y estamos ahora mismo en lo que es la sala business y don Juan Padrón, hola don Juan, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, don Juan, ¿está bueno el café? Me imagino que vino a Lisboa, ¿verdad? Al sorteo de la Eurocopa de mañana. Que parece que no tiene nada que contestar. Imputado Padrón, ¿sabe usted lo que va a decir del juez cuando decale el día 17 de diciembre en el juzgado de la Plaza de Castilla? No, no va a decir, además de la cara del elo y tal, además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? Bueno, pues hoy no me pregunta por mi mujer ni por mi madre, ¿verdad? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? En Portugal, ¿no? Porque usted hubiera gustado Brasil o Argentina o algo de esto, ¿no? Bueno, pues son las declaraciones o las explicaciones del imputado Padrón, además de la cara del elo y tal, ¿tiene algo que decir o no? ¿La señora Enriqueta viene al sorteo o no viene? Insisto que mérito tiene Juan Antonio Alcalá, pedazo de periodista, y mérito tiene el señor Padrón por aguantar y no ponerle patas arriba independientemente de los mil duros que te va a quitar el juzgado, ¿no? Por darle un puñetazo, pero lo peor es cuando justificas, luego como José Ramón justificó el domingo, todo lo que estaba ocurriendo. A mí me hizo mucha gracia, hay un corte que pusimos ahí en el reador que me hizo mucha gracia y quizá no la tenga, ¿no? Vamos a escucharlo. Hasta ahora eso se llevaba normalmente, normalmente, se diferenciaba, ¿no? Las cosas que teníamos que dilucidar con Padrón en un juzgado se dilucidarán en un juzgado, allí vamos a presentar todas las pruebas, a ver si es verdad que ha viajado con su familia, con su mujer, con sus hijas, con las amigas de sus hijas a los viajes de la selección, a ver si es verdad que lo ha pagado él, nosotros vamos a presentar toda la documentación y bueno, eso lo voy a decidir al juez, pero mezclar a la selección española en esto, jugadores, entrenador, pero bueno, ¿qué amenaza es ese? Pues si ya está en el juzgado, ¿para qué mandas a provocar a Juan Antonio Alcalá? Porque supongo que quiero pensar que...